¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con ese comunicado de Kensington Palace y es que parece ser que han aclarado un poco la última hora sobre el estado de salud de Kate Middleton. Realmente nos quedamos un poco como estábamos, pero bueno, al menos se están forzando a que hablen. Si no están hablando más es seguramente porque la prensa británica está siendo bastante respetuosa, como sabéis, ya lo comentamos, hay como una especie de grupo de... no sé si de grupo de WhatsApp como tal, pero sí que es cierto que el gabinete de prensa de la Casa Real Británica se dedica a hacer circulares a los medios británicos más importantes y según traten esos medios británicos más importantes los temas, el resto de medios más pequeños se hacen eco o no dependiendo de cómo se esté tratando. Es decir que una cadena más pequeñita, si ven que no se está hablando de Kate Middleton, no se le ocurre hablar de Kate Middleton. Si ven que están hablando de Constantino de Grecia y según qué términos, pues hasta ahí se sabe que estaría el límite y cadenas más pequeñas, pues sí hablarían del tema, al igual que lo están haciendo el resto de medios importantes. Entonces, mediante circulares más o menos es como se hace, pero no en el Reino Unido, también sucede aquí en España y en España sucede exactamente lo mismo. Es decir, como estamos viendo, se dice que no se ha dicho nada por parte de la Casa Real Española a los medios de comunicación, pero entendemos que, oye, cuando no se han hecho eco ninguna de las cadenas importantes, Televisión Española, Telecinco y Antena 3, a mí, perdonadme que no me lo crea, pero algo se ha tenido que decir, ¿no? Bueno, mi gente, si os parece, comenzamos. Y hablando de grupo de WhatsApp, aquí abajito en la descripción tenéis un grupo de WhatsApp en el cual nosotros informamos, mis moderadores os van a informar de todos los vídeos y directos, no está permitido chatear, solamente se os va a molestar para los enlaces de los vídeos, ¿vale? Por si la campanita de YouTube no llega bien, ahí os vais a enterar de todo, ¿vale? Dicho esto, vamos a cambiar pantalla porque esto es del vídeo anterior que estaba haciendo, en el cual, pues bueno, por si queréis verlo, en el vídeo anterior estábamos hablando sobre... ¡Ay! Ya lo tenemos, creo que ya lo tenemos, un segundo. Estábamos hablando sobre, bueno, la última hora, la última hora del Príncipe Harry, ¿vale? Por si os interesa, os hago un breve resumen. También parece ser que le deniegan al Príncipe Harry pagarle seguridad, solamente le pondrían seguridad nivel 2 cuando él acuda, o acuda con sus hijos, o con Meghan Markle, o él solo con nivel 2, y además se lo tiene que pagar él de su propio bolsillo, ese nivel 2. Si quieren un nivel 1, se lo tiene que pagar él también, pero ya no le pondrían los guardias de casa real, tendría que ser privado, ¿vale? Bueno, dicho esto, lo tenéis en el vídeo anterior, bastante interesante, es una entrevista telefónica a Ángela Levy, traducida con inteligencia artificial al español, con lo cual es un vídeo bastante ameno. Y bueno, vamos con este comunicado de urgencia de la Casa Real británica, según Quares, este es el verdadero estado de salud de Kate Middleton, la princesa de Gales, que desde el día 25 de diciembre no le vemos el pelo. Bueno, desde la Casa Real han querido aclarar todos los rumores acerca del estado de salud de la princesa de Gales, y vamos a ver con ese pronunciamiento qué última hora habría sobre ella. Bueno, según Quares, desde que a finales de enero se informase de que Kate Middleton se encontraba ingresada en el hospital con motivo de una operación abdominal y un posterior problema de recuperación que incluso mantuvo a la princesa en coma inducido, los múltiples rumores sobre su estado de salud no paran de salir, se habla de todo y es que tanto hermetismo por parte de la Casa Real británica tiene a todo el mundo en ascuas, ahora ha sido el propio organismo el que ha emitido un comunicado de urgencia para aclarar todas las dudas y que dejen de inventar sobre la salud de Kate. Bueno, lo primero de la Casa Real quiso confirmar es que no se trataba de un cáncer, evidentemente de lo poco que han hablado sí que es verdad que cortaron un poco eso para que no hubiera especulaciones tan graves, pero bueno, es que incluso se está hablando hasta del divorcio y tal, en fin. Bueno, pero que sí se había sometido a una operación abdominal que había derivado en ciertas complicaciones, hasta ahí todo normal, pero las alarmas volvieron a saltar después de que el príncipe Guillermo fuese a una de las grandes ausencias en la misa que tuvo lugar el pasado lunes en memoria de Constantino de Grecia y os tengo que recordar, según otros medios digitales, que parece ser que canceló de última hora, de ultimísima hora, estamos hablando de 30 minutos antes del inicio, que además él tenía que leer en la misa un memorándum y parece ser que al final lo tuvo que hacer el propio hijo del antiguo rey Constantino de Grecia, ¿no? Bueno, en primer momento confirmó su existencia, pero poco después, antes de que se produjese, el acto declinó la invitación y bueno, dijo que era por motivos personales, pero claro, sin especificar, a ver, se hubiera cortado todo esto, seguramente se hubiera dicho, mira, por motivos personales, aludiendo un poco a sentirse indispuesto estomacalmente, por ejemplo, pues bueno, ya entendemos que bueno, que bueno, tendrá un virus o lo que sea y bueno, ha sido algo coyuntural que acaba de pasar y bueno, pues tiene que estar yendo al WC constantemente, visitar a Roca un día así u otro también y bueno, se sobreentiende, ¿no? Bueno, comunicado oficial de la Casa Real Británica, para evitar más habladurías, se ha emitido un comunicado que aclara la situación en la que se encuentra Kate Middleton actualmente y cuando será la fecha oficial en la que se vuelva a actualizar la información sobre su estado de salud. Fuimos muy claros desde el principio que la princesa de Gales estaría fuera hasta después de Pascua y el Palacio de Kensington solo proporcionaría actualizaciones cuando algo fuera significativo, ha dicho desde una notificación recogida por Page 6. A ver, os explico, esto es entre comillas como si fuera una nota de prensa que es lo que se suele hacer aquí en España, ¿no? Si por ejemplo cualquier empresa, por poneros un ejemplo, un sindicato quiere informar de algo que ha sucedido, pues emite una nota de prensa a varios medios o a un medio o a varios medios y si les interesa pues lo sacan, ¿no? Y ellos pues lo emiten. En este caso emiten este comunicado en el cual insisten en que si hay algo reseñable que lo comentarían, pero que en un principio, mientras que no lo haya, ni para bien ni para mal, que no van a comentar nada. Entonces, bueno, la verdad que, bueno, es bastante, yo entiendo que es bastante tiempo lo que ha pasado como para no decir algo más y yo creo que ahí se están quedando un poco cortos. Entiendo que a lo mejor es tan grave lo que está sucediendo, que no están queriendo arriesgar en decir que está todo bien cuando realmente no está todo bien, ¿no? Pero ya esto es una opinión mía personal en base a todo lo que hemos, a todo lo que he visto, ¿no? Todo lo que he escuchado por parte de medios británicos y algunos reporteros de España que, bueno, diciendo Concha Galles han fiestado todo aquello que soltó, como inducido, que ya se sabrá, bueno, en fin, que todavía no quieren hablar, que ya lo entenderemos todo. Es que insistía, pese a que se le desmintió, insistía en esto la reportera de España. Bueno, en cuanto se hizo público que la princesa de Gales se sometería a una operación de cierta gravedad, los medios británicos se aventuraron a decir de lo que le pasaba a la mujer del príncipe Guillermo tenía nombre, cáncer. Tras eso, y para que no se montase más revuelo desde Kensington Palace, se apresuraron a decir que no se trataba de esa enfermedad, pero que la princesa sí que estaba en un momento de salud delicado. Que Middleton estuvo dos semanas ingresada en The London Clinic e incluso se llegó a decir que pasó varios días en coma inducido debido a las complicaciones derivadas de la operación abdominal. resulta que esto tampoco era verdad y por eso el príncipe Guillermo siguió adelante con sus obligaciones. Pero lo raro es eso, que en media hora antes dice que por problema y la verdad, no es la primera vez, hace dos semanas se dijo que estaba en tratamiento con ayuda, con terapia psicológica, pues porque le estaba viendo un poquito grande el peso de la responsabilidad. Fijaros que hasta hace año y medio estaba su abuela viva, él era, todavía no se tenía pensamiento de que fuera rey hasta dentro de muchos años y estamos hablando que prácticamente está haciendo un poco de rey a día de hoy, ¿no? Con la ausencia tanto de su abuela desde que falleciera, tristemente, y el rey Carlos, que ahora mismo, pues bueno, su agenda es bastante cortita, reuniones privadas en su palacio y poco más. Bueno, pero hay más información y es que los últimos días el equipo de trabajo del príncipe Guillermo podría haber destapado de que lo que le ocurre a Kate Middleton es que ha sido diagnosticada con enfermedad del Crohn. Bueno, esto lo llevamos hablando dos semanas o tres desde mi canal. La última actualización oficial sobre el estado de salud de la princesa de Gales se remonta al 29 de enero. Fijaros que en el mes de febrero completo, completo, no se ha dicho nada y en lo que llevamos de marzo, que es poquito, no se ha dicho nada. Yo sigo bastante expectante y preocupado porque creo que nos esconden algo. Empiezo a pensar ahora un poco más esas informaciones que dieron en fiesta. No digo de que esté intubada, pero sí que pudo haber un problema en el postoperatorio porque el hecho de no haberla visto desde el día 25 de diciembre me tiene bastante mosqueado pero insisto, es una opinión personal, ¿no? Bueno, desde el día 29 de enero para seguir con su recuperación de la cirugía en Windsor en ese momento adelantaron que su evolución era satisfactoria, ¿vale? Y lo pone entre comillas como diciendo, ahí, básicamente satisfactoria. No se dice nada más, pero bueno, esto es lo que hay. Así que nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.